Bien, Martín, bueno, como hablábamos, ¿qué tenés definido para el año que viene? Quedan después estas solamente dos fechas, ¿qué me podés comentar de tu futuro? Bueno, nada, ahora principalmente terminar el año, correr en La Pampa y San Juan, tratar de funcionar lo mejor posible, y ya después, nada, tenemos que agarrar y ir pensando ya en mantener este auto para pensar hacer el Camaro. Si bien sé que, nada, todavía no están muy avanzados, la mayoría de los equipos no tienen nada hecho, o completado al menos, por decir, nosotros, nuestra intención en la línea que viene es armar el Camaro. Bien, ¿lo harían a partir de mitad de año o cómo lo evalúan con el equipo? No, no, la idea sería agarrar y la tercera carrera ya empezar con el Camaro. Hay que ver cómo se va dando el resto de la categoría, a ver qué nos dice la categoría, cómo va avanzando el tema de los armados de los autos nuevos, y dependiendo un poquito de eso y cómo se establezca el reglamento y demás, ya armaremos nuestro auto.